No puedo cambiar mi esencia, puedo mejorar mis flaquezas Si quieres camina conmigo, quisiera amarte hasta el infinito No puedo bajarte en la luna, si puedo llevarte hacia ella No puedo bajarte una estrella, si puedo tratarte como a una de ellas Mi vida, te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Cuando llega el fin la noche, darte las gracias porque estás aquí No puedo cambiar mis costumbres, puedo mejorar mi rutina No puedo evitar si hace frío, pero sé que puedo servirte de abrigo No puedo entregarte el mundo, si puedo llevarte donde quieras No puedo ser rey de Inglaterra, si puedo tratarte como a una princesa Mi vida, te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llega el fin la noche, darte las gracias porque estás aquí Si tu presencia es fuerte, mi corazón lo siente y lo sabe que tú eres mi vida Que sin ti no puedo vivir Mi vida, mi vida, te observaría hasta que no haya vista Te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llega el fin la noche, darte las gracias porque estás aquí Te seguiría hasta el final del mundo si en el día te perdiera Hasta encontrarte no me marcharía, le pediría a Dios que te cuidara Que en el peligro siempre te guardara Y cuando llega el fin la noche, darte las gracias porque estás aquí Darte las gracias porque estás aquí Desde que te conocí Todo cambió en mi universo Sentí el fuego Y hoy me arriesgo a decirte Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para presente, acariciarte Siempre amarte Hasta la muerte Caíste de este cielo Así lo siento Tú naciste para mí Junto a ti soy tan feliz Me encantan tus caricias Tu sonrisa Me encanta tu aliento Que me azota con la brisa Me eleva hasta el cielo Contigo vuelo Tan alto que yo sé que esto es verdadero Contigo es diferente Si estás de frente Mi corazón se agita Y te juro que quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte Para besarte, acariciarte Siempre amarte Hasta la muerte Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte Amarte por siempre Tú para mí Lo entendí Eres todo Para ti Quien cura tus lamentos Sé que aquí Lo nuestro es algo eterno Esto es lo que siento Tú eres mi sustento Y yo Para ti El dueño de tu fuego Tú, para mí, las alas de mi vuelo Sé que sin ti caería en un abismo No sería lo mismo sin tu amor Te juro que quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte Siempre amarte hasta la muerte Conmigo siempre, sí, siempre Sin ti, lo quiero vivir Eres todo para mí Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte Siempre amarte hasta la muerte Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte Amarte por siempre Quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte Conmigo siempre, 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 siempre Nena Dime que tú sientes mientras te estoy abrazando Besándote, besándote el cuello Quitándote la ropa Pues para mí es como entrar en otro mundo Esto es profundo Esto es profundo Oh, querido No tiene precio, no Voy a besarte toda Voy a abrazarte bien Voy a decirte en el oído Quiero que te quiero, que te quiero, nena Quiero que te notar Quiero que te doy Quiero ser tu héroe, 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 héroe Llevarte al cielo con mis besos Quiero ser tu héroe, 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 héroe Quiero ser tu héroe, 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 héroe Llevarte al cielo con mis besos Quiero ser tu héroe, 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 héroe Quiero ser tu héroe, 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 héroe Llévate al cielo con mis besos Quiero ser tu héroe, 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 héroe Quiero ser tu héroe, 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 héroe Llévate al cielo con mis besos Quiero ser tu héroe, 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 héroe En el laboratorio, eco, efecto Quiero ser tu héroe Quiero tenerte siempre en mis brazos Para protegerte, amarte Quiero brindarte pasión, cariño Canavero Quiero verte libre, feliz Yo quiero ser tu héroe No sé de dónde es ella, se me escapó Andaba deprisa, tropezamos y luego ella me habló Me pidió disculpa, de una manera tan sensual Me cautivó con su mirar Y su acento me pudo enamorar Y luego ya voló Tomó un vuelo de prisa internacional ¿Y para dónde fue? Tengo ganas de buscarla hoy ¿Para dónde va? Tal vez a su país de origen Pues yo la quiero conocer Creo que voy a comprar mi pasaje Si tengo que cruzar desiertos, cruzaré Si tengo que escalar montañas de las más altas Te juro que seguiré Si tengo que excavar profundo, excavaré Si tengo que cruzar los mares, llegar al fondo Te juro que seguiré Hasta encontrar ese camino Que tanto yo persigo Tal vez sea de Caracas Tal vez Bogotá Puede que sea de Quito, de Lima, La Paz, Santiago Tal vez de Panamá Si tengo que caminar de Costa Rica a Monterrey Cruzar fronteras every day Por favor, la música Eh, one way, please Y es que ya voló Tomó un vuelo de prisa internacional ¿Y para dónde fue? Tengo ganas de buscarla hoy ¿Para dónde va? Tal vez a su país de origen Pues yo la quiero conocer Pero voy a comprar mi pasaje Si tengo que cruzar desiertos, cruzaré Si tengo que escalar montañas De las más altas Te juro que seguiré Si tengo que excavar profundo, excavaré Si tengo que cruzar los mares, llegar al fondo Te juro que seguiré La de la ley La de la ley Ah, es hasta encontrar ese camino Que tanto yo prefiero Uy Sé que es latinoamericana Que alguien diga dónde está Me dijeron que ella es de la pana Con cuerpo de dominicana Y la belleza de una mujer de San Juan Si tengo que cruzar desiertos, cruzaré Si tengo que escalar montañas De las más altas, te juro que seguiré Si tengo que excavar profundo, excavaré Si tengo que cruzar los mares, llegar al fondo Te juro que seguiré La de la ley Hasta encontrar ese camino Que tanto yo prefiero Uy One way, one way Lé, 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 lé Ooh, la, lé, lé Ooh, la, lé Né Lé, lé, lé mej Ella me lleva de la mano, su corazón su almacén, como escultura de artesano, que con pasión lo hace bien, ella me llena de fuego, con su calor cuando sale el sol, inspiración de heladera, como en las playas el caracol, es un regalo de Dios que cae de este cielo, cual lo planta en el medio del mar, un paraíso real que está en el suelo, Dios mío, líbranos de todo mal, bendice a mi isla borineña, que significa para mí la frescura en las montañas y el sonido del coquí, el jibarrito y su guitarra, los reyes magos y el mabí, su coquí y su roncaña, así lo hacemos mi país. Hoy yo le canto a mi tierra, a ti que florece nada como ella tan bella, reza a mi papua como una rosera, mi tierra, que brilla tú sí solo como una estrella, mi tierra, mi moringa en bella. Mi moringa en bella, hoy yo le canto a mi tierra, a ti que florece nada como ella tan bella, reza a mi papua como una rosera, mi tierra, que brilla tú sí solo como una estrella, mi tierra, mi moringa en bella. ¡Ali, lelolai, 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 lelolu! Es un regalo de Dios que cae desde el cielo, cual lo planta en el medio del mar, un paraíso real riqueza en el suelo, Dios mío, líbranos de todo mal, Bendice a mi isla borriqueña, que significa para mí La frescura en las montañas y el sonido del coquito El jibarito y su guitarra, los reyes magos y el mabí Su coquito y su roncaña, así lo hacemos mi país Hoy yo le canto a mi tierra, un jardín que florece Nada como ella tan bella, resalta en el mapa como una doncella Mi tierra, que brilla dulce y solo como una estrella Mi tierra, un jardín que florece Hoy yo le canto a mi tierra, un jardín que florece Nada como ella tan bella, resalta en el mapa como una doncella Mi tierra, que brilla dulce y solo como una estrella Mi tierra, un amor en que bella Mi tierra, un jardín que florece ... ... Tú、 tú, 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 túLo, tú, 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 töffero ¿Cómo voy a hacer si tú no estás? ¿Cómo voy a despertar? No quiero imaginar que hoy te vas ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor No quiero vivir así Dime qué hacer sin ti No quiero imaginar que hoy te vas Si decides irte Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Y si das media vuelta Al salir no encierres la puerta Te suplico dejar abierta Para salir detrás de ti ¿Cómo voy a luchar en mi soledad? No hay sentido, no hay verdad No quiero imaginar que hoy te vas ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistirá el dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor No quiero vivir así Dime qué hacer sin ti No quiero imaginar que hoy te vas Si decides irte Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Y si das media vuelta Al salir no cierres la puerta Te suplico déjala abierta Para salir detrás de ti Detrás de ti Si decides irte Por favor no me olvides Hoy mi corazón te pide Que te aferres junto a mí Te aferres junto a mí No quiero imaginar que hoy te vas No quiero imaginar que hoy te vas Ya no sé qué hacer No, no He tratado todo Y me persigue el ayer Tal vez me tengo que arrodillar Y pedirle a papito Dios Que me quite este dolor Que me mata Y a lo mejor mañana El día será mejor Que no extrañe tu calor A ver qué pasa Es extraño el sentimiento Que tengo en mi corazón Que no tengo ni ganas De abrir la puerta y salir al exterior Es como miedo De enfrentarme a la vida sin ti Es que no quiero Seguir sintiéndome así Tal vez me tengo que arrodillar Y pedirle a papito Dios Que me quite este dolor Que me mata Y a lo mejor mañana El día será mejor Que no extrañe tu calor A ver qué pasa Me duele saber que sin ti La vida me marcha muy mal Maldito el momento en que yo te perdí Y estas ganas de llorar Vuelve Que sin ti nada es igual Mamita Vuelve Que yo caigo en un abismo Vuelve Rescátame de todo mal Mi vida vuelve Que te necesito Si supieras que mi corazón No aguanta más esta tortura Que yo trato de entretenerme Para no pensar en ti Pero nada funciona ahí La herida no se cura Ay, qué tortura ¿Qué será de mí? No sé, no sé, no sé Si mañana será mejor para mí No sé, no sé, no sé Si mañana será mejor Tal vez me tengo que arrodillar Y pedirle a papito Dios Que me quites de dolor Que me mata Y a lo mejor mañana El día será mejor Que no extrañe tu calor A ver qué pasa Vuelve Que sin ti nada es igual Mamita Vuelve Que yo caigo en un abismo Vuelve Rescátame de todo mal Mi vida vuelve Que te necesito Eh, eh Eh, eh Son como las tres de la mañana Y todavía doy vueltas en mi cama Estoy pensando en ella Es como una estrella Siempre la ves en el mismo lugar Y no la puedes alcanzar Como quisiera que hoy se diera cuenta Que cambiaría mi rutina por estar con ella Me siento como un niño Perdido y confundido Ni tan siquiera me puedo acercar Los nervios me traicionan No puedo confesar Si tú supieras lo que siento por ti Tú estarías conmigo Y yo estaría contigo Si tú supieras lo que siento por ti Serías calor a mi frío Y yo sería tu abrigo Solo tú y yo Envueltos en la pasión Son como las diez de la mañana Y hoy me levanto pensando en su mirada Pude soñar con ella Ella era mi doncella Y yo su hombre, su media mitad Como quisiera que esto fuera realidad Si tú supieras lo que siento por ti Tú estarías conmigo Y yo estaría contigo Si tú supieras lo que siento por ti Serías calor a mi frío Y yo sería tu abrigo Si tú supieras lo que siento por ti Tú estarías conmigo Y yo estaría contigo Si tú supieras lo que siento por ti Serías calor a mi frío Y yo sería tu abrigo Y ahí está Frente de ti Y creo que hoy Voy a decir lo que yo siento Frente de ti Mi situación es difícil Y aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma Dejarte ir yo no quiero Por favor mírame Mientras te voy hablando Que estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle al corazón? Que hoy te vas ¿Cómo decirme que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir? Para que no se dé ni cuenta Que desde hoy Ya no estarás Junto a mí No Estoy vagando por las calles No sé dónde ir Desorientado, confundido No sé qué hacer Pues lo único que hago Es pensar en ti Y este corazón Está acabándote En mi mente está claro Que ya hoy te vas Es mi corazón Que no lo quiere aceptar Pues le hace falta Tu cariño y tu calor Dime cómo aliviar el dolor ¿Cómo explicarle al corazón? Que hoy te vas ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingir? Para que no se dé ni cuenta Que desde hoy Ya no estarás Junto a mí No No te imaginas Cómo esto afecta Mi corazón Cómo aliviar Con esta separación Aún recuerdo Esa primera vez Los dos en multitud Tocándome Y ahora me encuentro Aquí sol y vacío Agonizando No aguanto Estoy frío Dios mío Ayúdame Que esto me mata Dime por qué Esto me pasa Y ahora se va Se va Y se va Y se va Y lo más Que me duele Que no la vuelvo A ver Amás Hoy se va Se va Y se va Y se va Y lo más Que me duele Que no la vuelvo A ver Jamás ¿Cómo explicarle Al corazón Que hoy te vas Y no volverás? ¿Cómo explicarle Al corazón Que no te vuelva A ver Jamás Dime Voy a explicarle Al corazón Que hoy te vas Y no volverás La situación es difícil Y aguantarlo No puedo Vuelve pronto Que no puedo Mamá Por experiencia propia Fuera de control Pobre corazón Caído Caído Ahora te vas Y me dejas Solo Sin ti no quiero Vivir Pobre corazón Estoy vagando Por las calles Confundido Y perdido Ahora te vas Y me dejas Solo Mi corazón Mi corazón No lo acepta ¿Qué hago Sin ti? Guapero marquito Y ahora se va Se va Se va Se va y se va Y no volverás Se va Se va Y lo más que me duele Que no la vuelvas De jamás Y ahora se va Se va Ey Y ahora se va Se va Se va Divina Quiero sentirte siempre Cada minuto de mi vida Quiero la confianza Que me brindas Quiero cargar conmigo Tu palabra y tu verdad Que el mundo se entere Que tú si eres paz No importa que las pruebas sean muy fuertes Aunque estén en el borde de la muerte Porque así de fuerte Seguiré Y te alabaré Porque contigo yo sé Que hoy viviré Más fuerte que ayer Sin miedo y con fe Porque contigo yo sé Que hoy viviré Que hoy viviré Más fuerte que ayer Sin miedo y dolor Voy a seguir Voy a seguir aquel camino Que tú me has dibujado Quiero llevar la fuerza de tu mano Voy a llegar Voy a llegar A donde más Necesiten tu calor Que el mundo se entere Que tú eres amor No importa No importa que las pruebas sean muy fuertes Aunque estén en el borde de la muerte Porque así de fuerte Porque así de fuerte seguiré Más fuerte que ayer Más fuerte que ayer Sin miedo y dolor Sin miedo y con fe Hoy me haré Hoy me arrodicho ante ti Entrego mi vida Mi alma y mi ser Porque contigo yo sé Porque contigo yo sé Que hoy viviré Más fuerte que ayer Sin miedo y con fe Porque contigo yo sé Que hoy viviré Más fuerte que ayer Sin miedo y con fe Sin miedo y con fe Y con fe Y con fe Hay una cosa que yo quiero Es que tú sepas lo que siento Pase lo que pase Si es contigo todo irá bien Hay días que son muy difíciles Eso lo sé así es la vida Pero te juro Pero te juro no me importa Si es contigo todo irá bien No hay tormenta Que destruya nuestro hogar No, 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 no No hay lluvia Que pueda penetrar esta sombrilla de amor No hay barreras Que se puede interponer entre tú y yo No existe un invierno Que pueda enfriar tu cariño y tu calor Si tú supieres cuando yo te quiero Y como yo me desespero Cuando te enfadas cuando hay pelea Es tenso cuando sube la marea Que es normal Solo aferrate a mi lado Mírame Mientras te digo te amo Para que veas que mis ojos no mienten Que el mundo se te entere No hay tormenta Que destruya nuestro hogar No, 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 no No hay lluvia Que pueda penetrar esta sombrilla de amor No hay barreras Que se puede interponer entre tú y yo No existe un invierno Que pueda enfriar tu cariño y tu calor Si es contigo sé Que vencharemos Dime cómo ves Yo te seguiré Esto es profundo Que sepa el mundo Que eres tú Que me da fuerza y mi valor Si es contigo sé Que vencharemos Dime cómo ves Yo te seguiré Esto es profundo Que sepa el mundo Que eres tú Que me da fuerza y mi valor No hay tormenta No hay tormenta Que destruya nuestro hogar No, 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 no No hay lluvia Que pueda penetrar esta sombrilla de amor No hay barreras Que se puede interponer entre tú y yo No existe un invierno Que puede enfriar tu cariño y tu calor Yo te voy a sostener Yo te voy a sostener Si es contigo todo Mira bien No sé de dónde es ella, se me escapó Andaba deprisa, tropezamos y luego ella me habló Me pidió disculpas de una manera tan sensual Me cautivó con su mirar, pero su acento me pudo enamorar Tomó un vuelo de prisa internacional Tengo ganas de buscarla hoy Tal vez a su país de origen Creo que voy a comprar mi pasaje Si tengo que cruzar de cien más cruzaré Si tengo que escalar montañas de la pasada Te duro que sé Si tengo que escalar rojo y me escalaré Si tengo que cruzar el mar Te duro que sé Tal vez sea de Caracas, tal vez Bogotá Puede que sea de Quito, de Lima, la paz Santiago, tal vez de Panamá Si tengo que caminar de Costa Rica a Monterrey Si falle en la idea, pasaran de Costa Rica a Monterrey Tomó un vuelo de prisa internacional Y para donde te voy, y para donde te voy, tengo ganas de buscarla hoy Y para donde va, y para donde va, tal vez a su país de origen Pues yo la quiero conocer, que hoy no voy a comprar mi pasaje Si tengo que cruzar de cien, nos cruzaré Si tengo que escaen las montañas de la más alta, te duro que saliré Si tengo que escapar, profundo, hasta daré Si tengo que cruzar del mar, te dejaré lo mejor, te duro que saliré La le, la le, la, la, hasta encontrar ese camino Que tanto yo me sigo, me duele La le, la, 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 la Sé que en Latinoamericana, ¿quién indica dónde está? Tú me veas de la bala, tú me veas de la bala, y la belleza de una mujer me separa. Si tú no quieres cruzar, no sepas cómo saber, si tú no quieres caer la montaña, te la vas a dar, tú me lo que sé, que si tengo que escalar, no quiero escalar, si tú no quieres cruzar, no hay nada, te la vas a dar, tú me lo que sé. La ley, 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 la ley. Y esto va dedicado a lo más grande, a lo más espectacular del universo, la mujer latina.